Muchas gracias a todos por estar presentes en conocer nuestras nuevas equipaciones de temporada. Gracias a la Concejalía de Deportes, Sara Lobato, del Ayuntamiento de los Barrios por estar aquí, a David Gil, del Partido Popular, que también nos acompaña, y a todos vosotros, a todos los patrocinadores que sois parte del club, a Luis David Acerinó, a Francisco de Mi Casa, a Teo de Mi Comunicación y Marketing. Y bueno, yo creo que ir de la mano de vosotros es fundamental para el club, en muchos sentidos, porque no solo una relación económica va mucho más allá, alcanza un sentimiento, alcanza la representación de nuestro municipio, y bueno, para nosotros significa mucho, significa estar arropado y eso se consigue a base de trabajo, de credibilidad, de esfuerzo y de toda la historia que hemos ido resumiendo en el club durante estos 25 años de historia que tenemos, más aparte que recogemos de nuestros antecesores, del Atlético y del Juventud, una historia común de más de 60 años que hace de los barrios un municipio donde cumpla este año 20 años en categoría nacional, que no es fácil, en la zona de Andalucía Occidental, y bueno, eso es sinónimo de que hay una afición detrás, de que hay socios, de que hay interés. Ayer cerrábamos cerca de un centenar de abonados de Acerinol, de la empresa que ya recogió sus abonos de trabajadores, y eso pues bueno, significa que el club tiene demanda, ¿no? También vamos a renovar sobre 300 socios, esperemos alcanzar entre todas las cifras de 800 abonados, ¿no? Entre socios, lo que significa que el club está creciendo en términos humanos, de seguidores, y todo eso pues bueno, gracias a las fortalezas que estamos tratando de encaminar junto a todos vosotros, ¿no? Con estrategias de la mano de patrocinadores que vamos a tratar de darle un salto de calidad al club, ¿no? Como hemos hecho con Mid Marketing y Comunicación, donde bueno, vamos a tratar de llevarlo también con nosotros, como veis en la manga de la camiseta, y aparte pues en una relación profesional donde ya estamos trabajando para tratar de profesionalizar dentro de la modestia al club, y bueno, tener unos diseños de calidad, unas publicaciones a la altura de un club de categoría nacional, donde bueno, podamos conseguir darle un servicio a los patrocinadores en cuanto a más calidad, a más difusión, y a más redes sociales para que ellos puedan, bueno, pues ver también un retorno en la inversión que hacen y que puedan pues ver recompensado pues su esfuerzo ya no solo económico, ¿no? Sino también en devolverle a la sociedad pues todo lo que a ellos les da, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? Queremos que ese compromiso social pues se ejemplifique a través del fútbol que llega a tantas personas, que es capaz de traspasar fronteras. Por nuestra parte, pues bueno, las dos camisetas, la gualdiverde es la tradicional del municipio de Los Barrios, como ya todos conocéis, son nuestros colores. El frontal de la camiseta lleva el logo de la siderúrgica Cerinoc, que la tenemos aquí enfrente, ¿no? Y está aquí uno de sus responsables, a los que queremos agradecer pues todo el compromiso que tienen con nosotros, ¿no? Desde hace ya tres temporadas y donde, bueno, la relación cada vez se está afianzando más y estamos logrando pues acercar a la empresa al municipio de Los Barrios a través del deporte y ese es el objetivo, ¿no? También dar participación a todos los trabajadores que me decían que eran dos mil y a ver si conseguimos hacer dos mil abonados a Cerinoc y que el campo se quede pequeño y podamos ampliarlo, ¿no?, para que venga más gente. Entonces, bueno, nuestra idea es tratar de ir de la mano de todas las compañías que formáis parte del club. Queremos también crear un club de empresas para realizar networking e ir ampliándolo porque no solo sois vosotros, ¿no? Hay más empresas que colaboran, son más pequeñas y a lo mejor no aparecen en la ropa, pero bueno, se aparecen sacando un abono, se aparecen adquiriendo una valla publicitaria y en otra serie de colaboraciones que también he estado muy agradecido porque, bueno, entendemos que cada uno puede aportar lo que modestamente puede y de buen corazón. Entonces, bueno, esa es la idea, ¿no? Vamos a tener aquí una oficina también para captar empresas, para ofrecerle nuestro servicio, para hacer unos trabajos que iremos presentándole a todas las empresas de aquí del polígono de Palmone porque, bueno, en un kilómetro cuadrado tenemos cuatro centros comerciales, tenemos yo creo que más de 2.000 oficinas y, bueno, eso de aquí a 2020 se va a traducir en prácticamente un 100% de ocupación, ¿no? Ya yo conocí esto cuando prácticamente no había ninguna empresa y lo he ido viendo el desarrollo y, bueno, ya veis que prácticamente el 80% de Artisur está ocupado en lo que se refiere a oficinas. Lo mismo está pasando en las Torres de Hércules, ¿no? Que es donde está Midmarketing y Comunicación y que también vemos como cada vez tiene más afluencia de empresarios. En Azabache también y en Guadacorte Sociedad Anónima que también patrocina al club y que forma parte también de la historia de los barrios, pues vemos que cada vez va más. Entonces, bueno, eso al final requiere y demanda servicios, ¿no? En ofrecerle visibilidad a los empresarios, en ofrecerle formar parte del tejido asociativo de los barrios, en ofrecerle contactos y al final eso pues creo que la empresa como desarrolladora y dinamizadora de zonas tiene que formar parte de todo lo que le rodea y no solo centrarse en el negocio porque al final van a conseguir las dos cosas, ¿no? Estar con la sociedad y que la empresa le vaya bien. Así que, bueno, yo quiero agradecer a todas las empresas, ¿no? a mi casa inmobiliaria, ¿no? Que este año se incorpora con nosotros, a Javier que la verdad que ha tenido muy buena predisposición desde el primer momento en formar parte del club, a Mid Marketing y Comunicación, a Teo que lo tenemos aquí también por ese servicio que ya han empezado a darnos a través de las redes sociales y del marketing que tan importante es hoy en día, al Ayuntamiento de los barrios también, a través de la concejala por el servicio que también nos ofrecen, ¿no? En cuanto a las instalaciones y demás que estamos continuamente reclamando, que si la luz, que si el césped, que si... Bueno, el año que viene nos toca el césped artificial nuevo, me imagino y poco a poco, pues bueno, vamos a tratar de darle mejor servicio a nuestros futbolistas, ¿no? Que tenemos una cantera de... este año van a ser 20 equipos, 300 niños, 30 monitores y bien, la verdad que estamos contentos de poder ofrecer una alternativa de ocio, de deporte, de disfrute y de, en definitiva, salud, ¿no? Que es lo que se trata. Vamos a presentar con Quirón Salud también un convenio de colaboración que nos están ayudando también a diagnósticos por imagen y queremos poner en marcha un plan de salud porque, bueno, no hay mayor salud que hacer deporte. Entonces, si podemos prevenir que tengan que venir de mayores con dolencia al hospital, pues qué mejor manera que evitar la obesidad, el estrés, la depresión y muchas enfermedades que hay hoy en día haciendo deporte que yo creo que al final es lo más sano que hay. Así que, bueno, por mi parte no me dejo nada. Le paso la palabra a nuestra concejala de deporte, a Sara Lobato y después si vosotros, algún patrocinador, quiere también tener unas palabras, pues estaremos encantados. Luego vamos a tomar un café en la cafetería que hay abajo y nos haremos los patrocinadores una foto aquí con el fotocall, ¿vale? Para publicitarlo. Bueno, pues como es habitual en Álvaro, de sorpresa, estoy aquí apoyando, como no puede ser de otra manera, a la Unión Deportiva, a la directiva, a su presidente por el trabajo que realiza incansablemente a lo largo de todos los meses. Quiero agradecer también a todos los patrocinadores que apoyáis esta iniciativa, que es algo, como bien ha comentado Álvaro, el deporte es algo fundamental en nuestros municipios, es el ocio alternativo que tenemos que defender y, por supuesto, el Ayuntamiento y la Delegación de Deportes, como no puede ser de otra manera, pues tiene que apoyar y prestar todos los servicios que tenemos para que así sea. No solo con el equipo grande, ¿no?, que estamos presentando hoy su camiseta, sino también con esos más de 300 niños que practican deporte dentro de nuestras instalaciones y que queremos que tenga, pues, las condiciones más óptimas posibles. Como bien ha comentado Álvaro, vamos a realizar y vamos a continuar con la mejora de nuestras instalaciones, no solo en el núcleo de los barrios, como ya hemos empezado con Cortijillo, y bueno, la verdad que estamos muy contentos y que seguiremos apostando por el deporte, apostando por esta iniciativa y apoyando a todos los que la hacéis posible. Muchas gracias y nada más. Es Javier Zambrano, gerente de mi casa Grupo Inmobiliario, y bueno, desde un principio estábamos pensando en patrocinar un equipo en la comarca. Recibimos diferentes ofertas y, bueno, nos decidimos por la unión debido a dos aspectos. Primero Álvaro, estuvo continuamente encima nuestra y denotamos mucha profesionalidad. Y luego, por otro lado, pues, yo creo que le debemos algo al pueblo de los barrios. Simplemente eso. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Bueno, pues nada, ya concluimos, ¿no?, la presentación de las nuevas camisetas, que estarán disponibles el viernes en nuestras oficinas. Vamos a comercializarlas también, vamos a crear a través de mi comunicación una página web con tiendas online donde podán adquirirlas, comprarlas de cualquier parte del mundo. Hay mucha demanda y, bueno, vamos a poner precios asequibles, ¿no? Vamos a tratar de hacer paz para Navidad, para niños, para... Creo que esta azul va a ser muy atractiva para hacer y no, ¿no?, que encaja con los colores corporativos. Y vamos seguro que entre esos 2.000 trabajadores a conseguir, pues, que la luzcan, ¿no? Que para nosotros, pues, bueno, será un orgullo acercarnos a todos ellos y que lleven nuestro escudo y los valores que representa la Unión Deportiva de los Barrios, ¿no? Así que, nada, gracias a todos por estar hoy aquí y os esperamos el domingo por el San Rafael, ¿no? Que a ver si comenzamos con victoria como local y empezamos animando a la afición, ¿no?, que es lo más bonito del fútbol, ganar en definitiva. Gracias.